En el salón de Pepe allá, donde nos juntamos todos los transportistas, en realidad, y algunos choferes, buenas, realmente. ¿Cuál fue el temario, más allá de lo que ustedes habían planteado, si se amplió un poco más? Y el tema fue mayormente y puntual la tarifa, ¿no es cierto?, de trabajar a tarifa, y después el otro es, bueno, el tratar de estar cada día más unido en conjunto y trabajar en conjunto, ¿no? ¿Eso se logra, Adrián? Sí, medianamente, gracias a Dios, sí, bastante, bastante. Se había diluido un poco ahora en la baja, porque realmente tuvimos un año muy complicado, entonces, bueno, se distorsionó un poco, pero medianamente bastante bien, gracias a Dios, bien. Porque tenemos que decir que no todos los que tienen camiones, digamos, son asociados a algunos de los centros, ¿no?, afiliados a algunos de los centros. No, hay gente que no, hay gente que no está afiliada a ningún lado, y bueno, y trabaja particular. Lo importante es que haya habido interesados en esta reunión, Gustavo. No, no, tal cual, la reunión fue importante, donde comunicamos cuál va a ser la tarifa que vamos a trabajar, que es la tarifa que dio FECOTAC en noviembre, fines de noviembre, donde tiene una arrancada de 162 pesos, la cual vamos a trabajar con un descuento de un 5% a partir de los 80 kilómetros, y hasta la de 0 a 80 kilómetros va a ser llena. Sí coincido con que tenemos muchachos que están sueltos, pero también les estamos haciendo entender de que más allá de que estén sueltos, les estamos pidiendo que se asocien, porque en definitiva lo que logran las dos entidades, ellos son beneficiados con respecto a la tarifa, con respecto al arreglo local, con el cuido del trabajo, entonces tienen que entender de que con las entidades tienen que colaborar porque las entidades necesitan de ese aporte para poder subsistir también, ¿no es cierto?, porque hay empleados, gastos que son considerados. Es decir, cuando comience la cosecha ya por abril o marzo, bueno, todos hablan el mismo idioma, ¿no?, es decir, bueno, se consiga de que se cobre esa tarifa a todos. Tal cual, esa es la idea, ¿no es cierto?, y que todos trabajemos en la misma tarifa mayormente y que sea dentro de lo posible que trabajen los camiones de arreglo local, ¿no? ¿Hubo coincidencia en este tema? Sí, sí, mayormente sí, 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 porque aparte, bueno, nos beneficia a todos, ¿no?, es una realidad, pero bueno, la idea es esa de que trabajar todos a una misma tarifa, trabajar, o sea, y que trabajen los camiones del pueblo y después, bueno, si faltan, que vengan camiones de afuera. Bueno, y ahora que resta, al haber coincidencia, reunión, ¿resta hablar con la cerealera, Gustavo, o no? Se les está comunicando por nota, vía mail, se les está comunicando de esta metodología porque en definitiva en sus primeras charlas con los distintos dados de carga la contestación de ellos había sido que el problema éramos nosotros y nosotros estamos trabajando para que el problema que somos nosotros coincide y por eso tenemos estas reuniones donde todos nos ponemos de acuerdo y accedemos a trabajar de esta manera, o sea, que si nosotros estamos organizados es trasladarle a los dados de carga la metodología de trabajo y cuál es la tarifa que tenemos que marcar. Porque el año pasado se había terminado, más allá de algunas disidencias, especialmente lo que fue Tosquita y Cautiva, con un buen diálogo, ¿no? Por lo menos que pensaban que se podía seguir trabajando. Sí, con respecto a esas dos empresas, hoy estamos viendo porque no hemos tenido más diálogo después de aquel momento, lo cual creo que al arrancar la cosecha nos vamos a tener que juntar para evitar inconvenientes, porque la realidad es que esto se va a aplicar para todos, o sea, no queremos confrontar ni tener conflicto con nadie. O sea, esto es lo que marcamos, esto es lo que necesitamos cobrar, aparte que es una tarifa que está plasmada, es la que se trabaja en la provincia de Córdoba que es la de FECOTAC, no estamos pidiendo lo que no nos pertenece y aquel que no trabaje la tarifa esta, lamentablemente tendremos que ir primero al diálogo y si no entendemos por el diálogo tendremos que confrontar con un corte de planta o un corte de algún campo, porque la realidad, si todos la pagan, ¿por qué vos no la vas a pagar? ¿Me entendés? Adrián, ¿está previsto alguna reunión, como se saben hacer ahí en la sociedad rural de Vicuña Maquera, con los dadores de carga, los coordinadores que están con para que haya una charla y algún consenso? No, creo que no, por el momento creo que no, porque realmente, como decía Gustavo, creo que estando en conjunto nosotros, aparte medio como que no es mucho problema para ellos, el problema de ellos es que si no estamos todos en un mismo idioma se les complica a ellos, no sé, vos vas y le presionás una tarifa a una planta y la otra trabaja a otra, entonces ahí, si trabajamos todos a una misma tarifa no es problema para ellos, ¿viste? Yo digo con el próximo tema de que estamos seguramente, y esto lo que digo es por cuenta mía, una situación muy difícil de quienes trabajamos, de los empleados, de los que de alguna manera tienen un pequeño campo que los impuestos los sobrepasan, no pueden pagar, los que trabajan, los que tienen como ustedes alguna asociación, algún transporte, porque estaba viendo que ahora hay un pedido a la estación de peaje de Vicuña Maquena por una situación que no estaba prevista tampoco. Tal cual. Tal cual, sí, yo ya estuve en una reunión con el jefe de la planta del peaje de acá de Maquena, donde, bueno, te dice, se niega a él que la oblea de los camiones las van a sacar definitivamente, y ya se la han sacado a la mayoría, hay muy pocas que quedan vigentes, y bueno, yo le dije en su momento que realmente queríamos obtener la nueva tarjeta, y parece que no, la posición de ellos es sacársela a los camiones, que va a quedar únicamente la oblea con la categoría 1, que es auto y camioneta, y bueno, el pedido nuestro es que le pertenece, creo, a todos los camiones locales, la oblea como la hemos tenido siempre, del paso del peaje. Gustavo, yo pregunto con un desconocimiento propio, ¿no? Es decir, cuando el transportista tenía la oblea, económicamente no tenía que pagar, simplemente pasaba la oblea, ¿y cómo después se cubría económicamente esa oblea? ¿Cómo era el paso? No, no, la oblea... ¿O había un subsidio, alguna cosa así? No, no, en ese aspecto nosotros no tenemos ningún subsidio, o sea, eso lo pagamos nosotros desde nuestro bolsillo, o sea, que va incrementado en el costo que tenemos de flete, o sea, como tenemos el gasto del gasol, el goma y demás, cuando tenemos que pasar el peaje es un costo que corre por cuenta nuestra. Imagínate vos que en época de cosecha, donde tengamos campos que están pasando el peaje y en los viajes cortos haya camiones que tengan que pasar no menos de tres veces en el día, que serían seis la ida y vuelta, no podemos estar pagando el canon que ellos pretenden. Por eso estamos pidiendo y creemos que nos corresponde la oblea, porque son camiones del pueblo como si fuera un auto, como si fuera una camioneta, y aparte que los camiones cada vez que pasan, o sea, no pasan para ir a comer un asado o para ir a visitar a fulano o a mengano, no, pasan porque están trabajando, ¿me entienden? Entonces creo que nos corresponde, estamos juntando firmas, vamos a elevar esto tanto al peaje de Vicundia Maquena como a las entidades más arriba que corresponden al peaje para ver si nos dan una solución antes de la cosecha y bueno, si lamentablemente no obtenemos este beneficio, lo digo así claramente, la idea es plantaremos todos los camiones en el peaje. Es decir, si avilumbra si no hay solución, un nuevo conflicto de transportistas, digamos, en la ruta, ¿no? Pero bueno, con esto de quita de obleas, ustedes tienen que, digamos, el chofer llevar económicamente la plata. ¿Cuánto salió ahí? Sí, y convengamos que con la empresa anterior, vos con la oblea te cobraban el 25% del valor de la pasada. Claro, eso es lo que yo preguntaba ahora, decí que no entendías. Bueno, hoy con la oblea te cobran el 50%, la pasada del camión son 90 pesos, con la tarjeta te cobran 45. La pasada del vehículo son 50 pesos y te cobran 25. En la que antes valía el auto o la camioneta 40 y pagábamos 10. Claro. Te das cuenta, el 25%, hoy es el 50. Es decir, que se complica al quitar la oblea. Pero bueno, así sea el 50, Roque, así sea el 50, pero que no sean 90 pesos por pasada. Me parece una exageración. Esto ya, bueno, ¿qué deben hacer para aquellos que quieran firmar este petitorio? Están tanto en la oficina del centro de camioneros y en la oficina de la cámara de transporte, están las hojas para firmar. Aparte, bueno, todo aquel que tenga un camión que se llegue, no solo hace falta que estén asociados a las dos entidades, porque también los va a beneficiar en este punto, ¿no es cierto? Sí, los beneficios los perjudica si se les quita la oblea y tienen que pagar. Tal cual. Sí, sí, es un beneficio que buscamos para los camiones locales, no es una realidad. Bueno, no sé si tienen algo más para decir los afiliados. No, bueno, les pedimos que esta metodología de la tarifa la cumpla, que necesite una tarifa que la pase a buscar tanto en el centro como en la cámara que se le va a otorgar, que no queremos tener conflicto con nadie. Porque esta es la tarifa que nosotros vamos a salir a cobrar, vamos a hacer los controles que correspondan en los distintos lugares y por otro lado, por ahí, esto se corre, la bolilla, ¿no es cierto? Todo aquel camión foráneo que venga a trabajar en la época de campaña va a tener que pasar por el centro o por la cámara de transporte, el cual van a ser manejados desde las dos entidades.